Vamos entonces con la arquitecta Rosa Aboy, arquitecta por la UBA, magíster en investigación histórica y doctora en historia moderna por la Universidad de San Andrés. Es presidenta del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. En la Universidad de Buenos Aires es profesora titular regular de la FADU y dirige el Centro de Investigaciones de Historia de la Vivienda en América Latina. En posgrado es directora de la maestría en estudios urbanos y de la vivienda en América Latina. Es consejera, consultora y asesora en temas urbano-ambientales vinculada a instituciones tales como el Consejo del Plano Urbano Ambiental, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, entre otros. Actualmente es además vocal de la Comisión Nacional de Monumentos, Sitios y Lugares Históricos. Damos lugar a Rosa, quien expondrá sobre las diferentes acciones que se impulsan desde la institución que preside en pos de propiciar la igualdad de género y la diversidad. Bueno, muchísimas gracias. Muy contenta de estar acá representando al CEPAU. Estamos con Cayetana Mercé, nuestra secretaria general del CEPAU. Queremos agradecer, felicitar a las organizadoras y decirles a todas que estamos muy contentas de compartir para nosotros, para ustedes quinto, para nosotros el primer EMA que compartimos y que realmente es un espacio valiosísimo. Bueno, nosotros lo que traje para compartir son algunas acciones que estamos impulsando. Yo hace un año que fui elegida presidenta del Consejo Profesional. Es la institución de arquitectura y urbanismo que administra la matrícula en la Ciudad de Buenos Aires. Es una institución que tiene 13.000 matriculados activos ahora y matriculadas, 18.000 en total. y nuestra preocupación es fuertemente la de esta gestión por la equidad, por generar las mejores condiciones en términos de género, en términos de equidad entre perfiles profesionales, visibilizar las diferencias debidas a la estructura patriarcal de la sociedad, pero también la estructura de nuestra profesión en la cual, bueno, visibilizar las diferentes condiciones de trabajo de quienes hacen proyecto y dirección, quienes hacemos, nos dedicamos a las cuestiones a la vida académica, quienes trabajan en el desarrollo urbano, quienes trabajan en las políticas públicas, las personas que trabajan ligadas a la industria de la construcción, quienes trabajan de alguna manera en relación de dependencia, en la actividad pública y privada. Pero el tema de género es muy importante para nosotros y es transversal a todas estas cuestiones. Entonces, bueno, como ese es el tema de lo que vamos a compartir hoy, quería contarles algunas acciones, muchas de las cuales coinciden y me alegra mucho ver que, bueno, uno siempre se equivoca cuando hace cosas y seguramente en muchas de estas acciones rectificaremos. Es una construcción en constante movimiento, pero vamos aprendiendo y vamos tendiendo hacia eso que se decía esta mañana, ¿no? Hacia un mundo tratando de que sea mejor y más equitativo. Algunas de las cuestiones que venimos haciendo tienen que ver con la paridad y veo que eso es algo que se ha trabajado, que se trabaja en otras instituciones. Ya en la presidencia anterior se modificó el reglamento interno, de modo que la integración de las listas, las mujeres tengamos al menos el 50%. Luego el voto es nominal, o sea que la integración del consejo puede tener más mujeres, más varones, más disidencias, pero la integración de las listas es con paridad. Y generar desde las instituciones que tienen algún impacto normas, creemos que va formateando de alguna manera una sociedad más equitativa y más igualitaria. Otro tema con el que hemos trabajado y también veo que Córdoba también trabaja en ese sentido, es el reconocimiento a las tareas de cuidado. Ya desde el año pasado creamos el, justamente porque como son muchas veces, somos las mujeres muchas veces quienes tenemos a cargo la crianza en mayor proporción que los varones, bueno, la gratuidad de la matrícula para el primer año de maternidad. En nuestro caso es para las mujeres, ¿no? Por entender que, bueno, hay menos participación en la generación de actividades y de la generación económica. Entonces, bueno, el hecho de que tengan su matrícula activa, puedan desarrollar su actividad en la medida que se pueda, pero sin tener la carga de la matrícula. El juego a demanda de algunos matriculados y matriculados nos llegó el tema de el cambio en la denominación de la matrícula y en el nombre por cuestiones de género. Esto empezó en el año 2022, tuvimos dos casos. La primera solicitud fue de rectificación del nombre en la matrícula y pensamos, bueno, este primer caso tal vez sea seguido de otros. Queremos responder con un protocolo, algo que nos sirva de acá en adelante. Tuvimos reuniones con la gente del INADI y también con la defensoría, la defensora en temas de discriminación. María Rajid nos percibió, nos ayudó a resolver el tema en particular y además nos trajo como muchas preguntas. Hicimos en ese marco un taller virtual, gratuito, a distancia, para toda la matrícula y todas las personas que quisieran sumarse sobre estos temas, con el objetivo de colaborar en la construcción de una ciudad, en el caso nuestro, que sea lo más justa y equitativa para todos los habitantes. A raíz de esas reuniones que mantuvimos con funcionarios y funcionarios, dijimos, bueno, ¿por qué tenemos que cambiar el nombre o que diga arquitecta o arquitecto? ¿Por qué no tenemos una matrícula que usando las maravillas de este idioma castellano que hablamos, no haga referencia al género, que hable de que tal persona con tal nombre se le expide la matrícula en la disciplina, en la arquitectura, como nuestro nombre, que es Consejo de Arquitectura y Urbanismo? Algo que haga referencia al nombre de la persona y a la disciplina en la cual se matricula, sin tener que, digamos, caracterizarse en función de su género, preferencia u orientación. Otra cosa en la que trabajamos es en generar eventos cuyas protagonistas sean arquitectas y urbanistas. Y, bueno, este año, junto con la red Soy Arquitecta, con Virginia Tech y con Aigua, que es un archivo internacional de trabajos de mujeres arquitectas, hicimos una exposición que fue lindísima, recibimos trabajos de mujeres de todo el país, y fue, la convocatoria tenía que ver con producciones propias que de alguna manera sean significativas en nuestra trayectoria. Por ahí no la gran obra o el libro publicado, sino aquella cosa que de alguna manera era como un lazo de amor con nuestra profesión. Fue realmente muy lindo. Estamos preparando ahora otro evento con protagonistas también profesionales, un colectivo, el colectivo de arquitectas en defensa de las tierras públicas, que tiene como un proyecto sustentable y de derechos urbanos por la costa. En fin, de alguna manera visibilizar el trabajo, los trabajos, la diversidad con las que las arquitectas abordamos nuestra profesión y que de alguna manera el consejo sea caja de resonancia. Y, bueno, algunos indicadores de cómo estamos en relación con estas cuestiones de género. Se ve un leve aumento, muy leve, de la paridad entre varones y mujeres en la matrícula. Muy leve, pero que tiende a converger. Esa convergencia y ese aumento en la matrícula femenina, lo que está en los gráficos, el verde, al revés, es varones y lo que está en color rojo son las mujeres. En el caso de los más jóvenes, la matrícula joven es exactamente igual entre varones y mujeres. Y eso tiene que ver también con que las políticas que estamos tratando de implementar desde el consejo tienen mucho que ver con interpelar a los jóvenes a través de actividades, convocatorias y un montón de cosas. Hemos aumentado mucho la matrícula joven también porque hasta los 30 años nuestra matrícula es gratuita, como dando un impulso a que puedan asentarse tanto varones como mujeres en la profesión. Y bueno, lo que vemos acá en las próximas, y no quiero extenderme, pero es a medida que van pasando las décadas, así como en los de hasta 30 años, mujeres y varones tienen igual de participación en la matrícula, a medida que van pasando las décadas, los varones tienen mucha más presencia, como pueden ver acá, ¿no?, donde las líneas verdes empiezan a superar a las líneas rojas. Fíjense, acá estamos en 60-70, en la banda de los 60-70 años, mayores de 70, la participación de los varones en la matrícula es mucho mayor, muchas veces porque son en los estudios los varones los que se matriculan. Y finalmente, bueno, en nuestro ámbito, que es el consejo, el impacto de estas normas, ¿no? A veces uno dice, bueno, pero normar la paridad, la verdad es que tiene un impacto muy positivo en el tiempo porque genera una cultura de paridad. Y ahí vemos la integración, la presencia femenina en los puestos de conducción del consejo profesional, que está integrado por 14 consejeros y consejeras desde el año 2012. En la actualidad, la composición es que el 55% de la integración del consejo es femenina. Así que, bueno, mucho por hacer todavía, mucho para corregir, pero sentimos que estamos, de alguna manera, construyendo mejores condiciones para el trabajo de las colegas. Gracias. Gracias.